Hoy tenemos dos frascos de cristal que vamos a decorar. Dos ideas de reciclaje súper fácil. Vamos con la primera. Ponemos cinta de carrocero o cinta de pintor en la zona del bote donde no queremos pintar. Yo la voy a poner en la parte superior. Me aseguro que esté bien pegada para que no cuele pintura por ninguna ranura. Ya tengo mi bote preparado y lo voy a pintar con pintura a la tiza y una pequeña esponja. La diferencia entre pintar con pincel y pintar con esponja es que cuando pintamos sobre el cristal con un pincel se nos quedan las marcas de las pinceladas. Cuando pintamos con una esponja nos queda una especie de rugosidad que cuando seca queda muy chulo. Nos crea una textura que queda muy bien. Si utilizas pintura acrílica necesitarás previamente poner una base de gesso o imprimación sobre el cristal. En esta ocasión como estamos utilizando pintura chalk o pintura a la tiza la aplicamos directamente sobre el cristal porque esta pintura no necesita imprimación. Y con la misma pintura pintamos también la tapadera del bote. Mientras seca el bote vamos a recortar la servilleta. Utilizaremos un pincel con depósito de agua para ir marcando el contorno de las siluetas e ir rompiendo la servilleta por esos contornos marcados. De esta forma el corte no queda uniforme. También quitaremos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tenemos la servilleta recortada y ahora vamos a pegarla sobre la tapadera con pegamento para decoupage. Utilizaremos un pincel ancho y plano y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Y hacemos lo mismo en el bote. Colocamos la servilleta en su sitio y con el pincel aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. De esta forma vamos a ir decorando todo el contorno del bote. Con pintura acrílica de color marrón y un poquito de agua vamos a mojar la puntita del pincel y vamos a crear un degradado. Este degradado nos va a servir para dar una sombra en la tapadera. Con el agua vamos haciendo que la pintura marrón se difumine y cree una sombra estilo vintage. Como si fuera el bote muy antiguo. Antes de pintar la sombra en la parte del cuerpo del bote voy a retirar la cinta de carrocero que habíamos puesto al principio. Una vez hecho esto hago la misma operación que hicimos en la tapadera. Con un poquito de agua y pintura acrílica de color marrón voy a crear un degradado en el pincel. Y ahora voy a pintar en esta zona de arriba como una sombra degradada de color marrón que le da un aspecto envejecido al trabajo. Voy a aplicar esta sombra degradada en la parte de arriba del bote y también en la parte de abajo. No te olvides de poner agua en el pincel para hacer este efecto. Con el mismo pincel mojado en agua y lo que me ha sobrado de pintura voy a hacer unas pequeñas salpicaduras en el cuerpo del bote. Para decorar la tapadera voy a pegar esta cinta de margaritas azules con un poquito de silicona caliente en el borde de la tapadera. Y ya tenemos la primera idea de reciclaje terminada. ¿Verdad que ha quedado bonito? Pues vamos con la segunda. Empezamos de la misma forma. Ponemos una cinta de carrocero en la zona donde no queremos pintar el bote. Ahora empezamos con la pintura. Igualmente vamos a utilizar pintura a la tiza pero esta vez de color rosa. Y también la volvemos a aplicar con una pequeña esponja. Pintamos también con la misma pintura la tapadera del bote. Con un pincel muy pequeñito voy a pintar unas flores con un producto que se llama mixtión que es lo que se utiliza para pegar el pan de oro. Es una especie de barniz que al secar se vuelve adhesivo. Voy a pintar unas flores en la tapadera y también en la parte donde habíamos pintado con pintura a la tiza. Este barniz es transparente con lo cual tendremos que ir mirando la zona por donde vamos pintando para no equivocarnos. Con mucho cuidado voy a ir pintando unas florecitas y dejándolos secar durante aproximadamente 10 o 15 minutos hasta que el barniz se vuelva pegajoso. Ya tengo el pan de oro preparado y lo voy aplicando suavemente con los dedos. Como veis se queda pegado en el barniz que había puesto previamente. Este pan de oro viene en copitos pero puedes utilizar pan de oro de cualquier tipo. El que viene en láminas también. Lo voy frotando con el dedo y se va quedando pegado. Como veis tengo una hoja de papel debajo porque todo el sobrante que va cayendo abajo en el papel eso lo voy a reutilizar. Esos trocitos se pueden reutilizar. Para limpiar el pan de oro sobrante utilizo un estropajo y queda perfecto. Queda limpio y pulido. De esta forma voy a ir decorando toda la zona donde había puesto pegamento. Y hago lo mismo con la tapadera. Aplico el pan de oro en la zona donde había puesto anteriormente el barniz adhesivo. Lo voy distribuyendo con los dedos y con el pincel. Y todo el sobrante va a ir cayendo en la cajita para reutilizarlo de nuevo. Ahora lo limpio con el estropajo y queda perfecto. Una vez colocado el pan de oro vamos a proceder a barnizar nuestro trabajo. Con esta capa de barniz fijaremos el pan de oro. Una vez seco el barniz ya podemos retirar la cinta de carrocero que pusimos al principio. Para decorar el cuerpo del bote vamos a pegar una cinta de margaritas blancas con silicona caliente en la parte media del bote. Hecho esto ya tenemos nuestra segunda idea terminada. Y llegamos al final del vídeo donde te enseño los dos trabajos juntos. ¿Qué te ha parecido? ¿Te gustan las dos ideas de reciclaje? Bueno pues déjame un comentario y dime qué te ha parecido. Ya sabes que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. No olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Y nada más ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!